¡Hola! Hoy os traigo otro maquillaje especial para Halloween. Se trata de un antifaz de la Catrina Mexicana. Espero que os guste. No te olvides de dar me gusta y suscribirte a mi canal. También compartir el vídeo. Voy a empezar aplicándome una poquita de base en lo que es de los pómulos hacia abajo. La iré difuminando con una brosa. Después voy a coger esta barrita que es blanca y me voy a delimitar hasta donde va a llegar el antifaz. Más o menos yo lo quiero que llegue a mitad de la cara, por debajo de la nariz. Iré rellenando un poquito de blanco, pero no todo porque alrededor de los ojos voy a poner otro color. Voy a coger una barra negra y voy a hacerme unos círculos en los ojos. Lo voy a rellenar con esta misma barra. Con mucho cuidado de no apretar mucho para no dañar el ojo. Volveré a la barra en blanca y rellenaré ahora sí toda la parte que va a ser del antifaz. Voy a dibujar la frente, a los lados de la cara, la nariz, etc. Con un lápiz negro voy a dibujar lo que son los pétalos o así alrededor de los círculos de los ojos. También lo voy a usar para delinear ahí, para que se note más que es como una máscara, un antifaz. Voy a coger este gloss que es el Rebel de Makeup Revolution y voy a ir pintando con un pincel, como podéis ver, esa zona. Con mucha paciencia y dejando secar. Utilizo un gloss porque creo que es muchísimo más fácil aplicar el color de esa manera. Ya que la sombra se nos puede esparcir y otra vez tendríamos que pintar de negro, etc, etc. También me echaré un poquito de máscara de pestaña en las pestañas tanto arriba como abajo. Y cogeré de esta paleta la sombra negra, ya que como podéis ver en ciertas zonas se ha ido bastante el color. Lo que voy a hacer con la sombra negra es más que nada sellar la pintura negra. Volveré al lápiz negro y me voy a dibujar en la frente como una telaraña, no es perfecta, ¿vale? Y bueno, mientras tanto recuerdo que tengo un montón de maquillajes inspirados, tanto en famosas, actrices, en animales, shalala, shalala. Os voy a dejar el enlace en la pantalla y también en la cajita de información. Voy a coger unas tonalidades rosas y voy a difuminar en esa zona sin ningún orden aparente. Con bronceador me haré el contorno bastante marcado en la zona que está de mi color de piel. También me voy a aplicar un poquito de colorete rosa, hundiéndolo con el bronceado y me di un poquito de toque en la telaraña. Con el gloss de antes me voy a pintar los labios y habré terminado. Espero que os haya gustado, no olvides darme me gusta si es así, compartir el vídeo, te lo voy a agradecer eternamente. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, es muy fácil y es gratis. Te mando muchos besos y nos seguimos viendo. Chao. Ah sí, me eché unas gotitas de esta colonia, es de Halloween. Me la han regalado por mi cumpleaños y estoy encantada con ella. Os la recomiendo al 100%. Cae eso de... ¡Abrir, luego este reloj! ¡Abrir! ¡Ay, que se me va! ¡Ay, que se me va! Así, ¡um! ¡Umm! Eso así cae. ¡Ay, que se me va! Gracias por ver el video.